Bueno, resuelta ya esta controversia sobre la competencia de la Corte, ahora el juicio va al tema de fondo. Bolivia sostiene que durante un siglo ha habido distintos acuerdos, prácticas diplomáticas y declaraciones de Chile que le dan el derecho a exigir que se cumpla la promesa de negociar un acceso soberano al mar. Y lo que hará en el juicio será intentar demostrar cuántas veces Chile ha incumplido esta promesa. Le adelantamos entonces algunos de estos episodios que seguramente citará. Como el primero, como ya alegó en la fase previa, ahondará en lo expresado en una acta enviada en 1920 por el embajador de Chile en Bolivia, Emilio Bello Codesido, al canciller boliviano de la época. Según Bolivia, este documento deja establecido que existía el mayor deseo de procurar un acuerdo que le permitiera obtener una salida al mar independiente del tratado de 1904. Citará también con toda seguridad que en 1950 existió un intercambio de notas diplomáticas donde queda claro que Chile aceptó negociar. Se alude al canciller chileno de la época, Horacio Walker Larraín, abuelo de los hoy senadores Ignacio y Patricio Walker. Presidente era entonces Gabriel González Videla y Walker contestó por escrito a Bolivia lo siguiente. Mi gobierno está llano a entrar formalmente a una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda ser posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico. Por supuesto que también Bolivia enfatizará en lo ocurrido en el año 1975. Ese año, después del abrazo de charaña que se dieron los generales Banzer y Pinochet, Chile planteó la posibilidad de un corredor al norte de Arica. Se llegó incluso a dibujar la propuesta que debía ser compensada por Bolivia con un territorio que fuese equivalente. Esa condición no fue aceptada en Bolivia y Perú alertó que la existencia de una cláusula en su propio tratado de límites con Chile condicionaba su aprobación. Cualquier sesión de terreno antiguamente peruano a un tercero. Por todas esas dificultades, esta solución del 75 no prosperó. Y también seguramente Bolivia mencionará el año 2006 cuando Michel Bachelet y Evo Morales concordaron la negociación de una agenda de 13 puntos sin exclusión que también abordaba el tema marítimo. Para Bolivia, todos estos hechos son nuevos e independientes al Tratado de 1904 y generan, según ellos, obligaciones jurídicas. Bueno, el peso de la prueba recae entonces ahora en Bolivia, que deberá convencer a los mismos jueces que le den la razón. Si no es así, Chile ganará el juicio y las cosas se mantendrán igual que hasta el día de hoy, lo que no significa que Bolivia renuncie a seguir reclamando en otras instancias. Si la Haya le da la razón a Bolivia, ordenará que Chile se siente a negociar. Pero, y esto es muy importante, acotó esa eventual obligación. Dijo que si ese fuera el caso, no le correspondería a este tribunal predeterminar el resultado de esa negociación. Dicho en palabras simples, podría decir el tribunal, Siéntense a negociar, pero Chile no está obligado a ceder territorio, según la interpretación que ha hecho hoy nuestra Cancillería.